¡Suscríbete al canal! En amplios sectores de la región, entre ellos Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Caldas, Antioquia y Tolima serán los departamentos más lluviosos de los Andes, mientras que en los Santanderes, Boyacá y Cundinamarca se calculan lluvias ligeras. Cae la tarde en los llanos colombianos y según los pronósticos, las lluvias fuertes caerán en Vichara. En el pie de monte se advierten lluvias entre ligeras y moderadas. La Amazonía podrá presentar precipitaciones fuertes en Guaviare, Baupés, Caquetá y Guainía. Por lo demás, en el pie de monte se calculan lluvias de menor intensidad. Por último, la capital del país tendrá una tarde encapotada con lloviznas en el occidente, oriente y norte de la ciudad. Ahora, mucha atención a las alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamiento del río Ariaria a la altura del municipio de Dorado. Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Salaki, Cacarica, Tanela. Máxima alerta por probabilidad de incendios en La Guajira, Magdalena y Atlántico. Sigue la alerta roja por posibles deslizamientos en Chocó, Cundinamarca y Meta. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el Pacífico. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.